Las calles, las estaciones de metro y los lugares típicos de Italia están vacíos. Luego que las autoridades de este país decidieran poner en cuarentena a toda la nación debido al coronavirus. Italia estará protegida en su conjunto. Se trata de evitar los movimientos en toda la península, con excepción de casos de necesidad, por motivos laborales o de salud. Primero se decretó cuarentena en Lombardía, al norte de Italia, pero la medida no se consideró suficiente y se declaró a todo el país en zona roja. De esta manera, todas las personas en el país quedan obligadas a quedarse en casa y se restringen todos los movimientos en el territorio. Ciertamente es preocupante que tantas personas y países hayan sido afectados tan rápidamente. Ahora que el virus tiene un punto de apoyo en tantos países, la amenaza de una pandemia se ha vuelto muy real. Kenneth Bunker es un cientista político chileno y lleva un año y medio en Italia. Al llegar al país europeo, vive un año en Roma y lleva los últimos seis meses en Milán. Como profesor visitante en la universidad de la misma ciudad. A fines de febrero debía volver a Chile, pero el coronavirus se cruzó en su camino. Hace ya dos semanas que tenemos que estar dentro de las casas, pero recién desde el sábado pasado las medidas han sido un poquito más duras. Una experiencia extraña, una sorpresa. En realidad una mezcla entre algo apocalíptico y algo completamente diferente. Pero ¿qué pasa en Italia que ha sido el segundo país más golpeado por el coronavirus? El doctor Sebastián Ugarte explica que mientras la tasa de mortalidad a nivel mundial es del 3,44%, en Italia ya alcanzó el 4%. Para el facultativo, una de las razones podría estar en la presencia de pacientes suprapropagadores. Tienen la característica única de que son capaces de, en vez de contagiar a dos o a tres personas, como es el promedio, contagian a muchos más. Ya tuvimos en Inglaterra un caso identificado de un superpropagador que propagó en varios países y en Italia podría ocurrir como podría ocurrir en cualquier otro lugar del mundo. Aumenta la tensión entre las personas que viven en la zona. Incluso durante el fin de semana también se presentaron motines en una treintena de cárceles del norte de Italia en protesta al decreto del gobierno italiano que restringe las visitas y la libertad vigilada de los presos para contener la propagación del COVID-19. El resultado fueron seis reclusos muertos.